Mira, es que son muchos años, es demasiado el tiempo jorobando a esa linda provincia. Pensalo, gente tan buena, tan empunchada, dele que dele fajándose, buscando y buscando, y vos, nada que aparecías escondido. ¿Qué? ¿Tenés algo que decir? Explícame, que quiero entender. Mira, es que son 82 años escondidos. Eso es muy, muy feo. Pero ahora que te encontramos, te voy a tener bien vigilado, bien controlado, para que dejes de fregar y jalarte tortas. Aprende. Cartago merece solo lo mejor y lo bueno. Yo lo que quiero es que su gente sea feliz siempre. Cartago, aquí lo tengo bien guardado y yo ya les llego. Bendiciones.